Diputados Jalisco Diputados recibieron el primer informe de gobierno del Poder Ejecutivo. Se aprobó calendario y formato para su análisis. Se espera la asistencia de secretarios del 10 al 15 de febrero. La Comisión de Justicia aprobó ratificar en su cargo a ocho magistrados del Supremo Tribunal de Justicia y del Tribunal de lo Administrativo. Diputados de diversas fracciones solicitaron analizar expedientes antes de continuar con el proceso. Se aprobaron reformas al Código Penal para combatir la discriminación y el dictamen que crea la ley de víctimas de los diputados Hernán Cortés y Clemente Castañeda. Quienes llamaron a sumar esfuerzos y crear una sola ley en la materia. Iniciaron los foros de consulta para la reforma educativa, con lo que se pretende armonizar la ley local y federal.